Este es un libro fascinante, que nos cuenta las interioridades del órgano más extenso de nuestro cuerpo, que es la piel. Tiene casi dos metros cuadrados de extensión. La piel nos protege de los intrusos que vienen de fuera, como los virus, los patógenos, las toxinas, los alérgenos. También es un sistema de ventilación muy sofisticado, que evita que el cuerpo se sobrecaliente o que se enfríe demasiado o que se deshidrate. También nos sirve de envoltorio de lo que somos, de nuestro interior, de nuestros órganos. Y a la vez es un medio de comunicación muy sensible. Si la piel, por ejemplo, no habría excitación, ni caricias, ni sexo. La piel está muy presente en nuestro lenguaje cotidiano y por esto decimos que tenemos las emociones a flor de piel, o decimos que se nos pone la carne de gallina, la piel de gallina, o nos metemos en la piel de otra persona, nos dejamos la piel en un proyecto. Este es un libro revelador y ameno. La dermatóloga Jaelette Adler, que es la autora, rastrea nuestra piel y nos cuenta todo lo que queríamos saber sobre este órgano. Y no pasa por alto ningún tipo de tabú y de temas que no se han tratado nunca, como pueden ser las arrugas, los hongos, pústulas, los efectos del sol, cualquier tipo de tema que tenga que ver con la piel. De una forma ilustrativa y con un estilo muy apasionado y fascinante, esta obra nos explica, por ejemplo, cosas como por qué el sexo nos hace más bellos, nos embellece, por qué los hombres, por ejemplo, no tienen celulitis o por qué razón la piel se comporta incluso con inteligencia cerebral. Me parece un libro fascinante que nos va a hacer ver nuestro cuerpo y, en concreto, nuestra piel con otros ojos.